Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NUSAC. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Antonio. Y el mío es Daniela García. Y juntos fundamos NUSAC y hoy queremos compartirles cómo es que algunas características importantes a conocer para seleccionar los aceites que utilizamos en la cocina. Es muy importante conocer sobre estas características porque eso nos ayuda a mantener un buen estado de nuestra salud, de nuestro corazón, de nuestras arterias, de nuestras venas, de todo nuestro sistema cardiovascular. Y también es importante porque nos permite escoger aceites que son más adecuados para realizar ciertas, digamos, cocciones, ciertas preparaciones, mejor dicho, y que vamos a aprovechar al máximo sus cualidades, ¿no? Hablando de sabor, hablando de características físicas, que son de los detalles que vamos a comentar a continuación. Entonces, como un ejemplo rápido, hay aceites que son mejores para freír, por decirlo, y otros aceites que tienen más sabor y son mejores para aderezar. Entonces, vamos a dar vía a este tema. Por esta razón, les presentamos tres características que deben de tomar en cuenta a la hora de escoger el aceite de cocina. La primera característica que debemos de considerar es el sabor. Un aceite con sabor es aquel que conserva las propiedades de sabor y de aroma de su fuente original. Es el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, que conserva algunas de las propiedades organolépticas de las olivas. Por otro lado, tenemos los aceites neutros. Estos aceites no aportan sabor alguno y son los que solemos ocupar para cocinar. Los aceites con sabor suelen ser más caros por el procedimiento que se ocupan para extraerlo. En este caso, es la extracción en frío. Los aceites que son extraídos en frío normalmente se les denomina extravirgen o virgen. Algunos ejemplos de estos aceites están en el aceite de almendras, de oliva, de mostaza, de jonjolí y de linaza. Alguna vez escuché decir a un chef que era un desperdicio ocupar aceites extravírgenes para preparaciones en caliente. Y él, en parte, tiene razón. La realidad es que al cocinar con estos aceites muchas veces pueden perderse estas características organolépticas como es el sabor y el aroma, ya que sus compuestos son muy delicados. Por eso se recomienda que los aceites extravírgenes o de sabor se ocupen para preparaciones en frío o que sean cocinados a bajas temperaturas, como en el caso de los aderezos, dips o para marinar algunas carnes. El punto número dos a tomar en cuenta al escoger un aceite es su punto de humo. El punto de humo se refiere al nivel de calor máximo que puede tolerar un aceite antes de empezar a descomponerse. En otras palabras, esto quiere decir ese momento en el que empezamos a notar que el aceite despide humo. Este humo refleja que el aceite se está oxidando, lo que representaría que se descompone el aceite y libera radicales libres que no son beneficiosos para nuestra salud. Además de esto, puede alterar su sabor y su contenido nutricional. Existen cuatro niveles para clasificar los aceites por su punto de humo. Tenemos de punto de humo bajo, medio, alto y muy alto. Dependiendo del nivel en el que se encuentren, podemos saber qué preparaciones son más adecuadas para evitar que el aceite se descomponga. Por ejemplo, en el punto de humo bajo, lo que se recomienda es realizar preparaciones como salteados ligeros, salsas, estofados o horneados a baja temperatura. Algunos aceites que entran en esta categoría son como el aceite de linaza, canola y girasol. Por otro lado, tenemos en el punto medio aceites como el aceite de oliva, el de ajonjolí y el de coco. Cabe destacar que en estas dos categorías, tanto el de punto bajo y medio, tenemos aceites que por lo regular son del tipo extravirgen o virgen. Para los aceites que son de punto de humo alto y muy alto, por lo regular son aceites que ya han llevado algún proceso de refinamiento. Nada más por comentar, los aceites de punto de humo muy alto son ideales para realizar preparaciones que requieran freír el alimento, lo cual necesita una temperatura muy alta. y no son aceites que vayan a sufrir algún cambio o descomponerse al alcanzar estas temperaturas. La última característica que debes considerar es el contenido de grasas saturadas. Las grasas tienen en su composición una mayor proporción de grasas saturadas, que es lo que en parte les da esa consistencia dura o sólida a temperatura ambiente. La mayor parte de las fuentes de grasas saturadas son de origen animal, con excepción del aceite de palma y el de coco. Es por esta razón que estos aceites vegetales se encuentran de forma sólida. En cambio, los aceites suelen estar líquidos a temperatura ambiente debido a su bajo contenido en grasas saturadas. El principal problema de consumir en exceso grasas saturadas es que pueden aumentar nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es por esto que se recomienda usar aceites que tengan un menor contenido de grasas saturadas y reducir en general las grasas de origen animal. Dentro de los que son fáciles de conseguir en el mercado y que tienen un menor contenido de grasas saturadas, podemos encontrar el aceite de canola, de linaza, el de oliva y el de girasol. Estos los puedes encontrar en algunas marcas comerciales como el canoil, el oleico, el carbonell de oliva, el caupullo y el vita. No te olvides de revisar siempre el etiquetado nutricional de los aceites y productos que consumas. Escoge aquel que tenga menos de 4 gramos de grasas saturadas por 15 mililitros o por una cucharada. También evita en lo posible aquellos que tengan grasas parcialmente hidrogenadas o grasas trans. En resumen, recuerda siempre tomar en cuenta el contenido de grasas saturadas y el tipo de preparación que vas a escoger para tu platillo, para que eso te ayude a elegir el aceite que sea ideal para tu preparación. En los comentarios platícanos cuáles son los aceites básicos en tu cocina, también déjanos tus dudas y si tienes alguna sugerencia de lo que te gustaría que habláramos en este canal. No olvides regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que te enteres tan pronto y subamos un nuevo video. Nos vemos en la siguiente cápsula de Cuidando mi Salud con Usag. ¡Gracias!